En la primera página del calendario del Año Nuevo que al Señor nos dona, la Iglesia pone como una estupenda miniatura la solemnidad litúrgica de María Santísima Madre de Dios. En este primer día del Año Solar fijamos la mirada sobre ella, para retomar el camino a lo largo de los senderos del tiempo bajo su protección maternal. Son las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en el primer ángelus de 2018. La solemnidad fue celebrada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, como en Jerusalén y en todo el mundo. Como manda la tradición, el primer día del Año se reunieron en la Concatedral del Patriarcado Latino de Jerusalén en torno al Administrador Apostólico, Monseñor Pier Batista Pizzabala, autoridades religiosas y representantes de las diferentes comunidades latinas de Tierra Santa. Estaban presentes numerosos fieles locales y peregrinos. En su homilía, Monseñor Pier Batista Pizzabala invitó a los presentes a dejarse provocar por la Palabra de Dios. Al inicio de este nuevo año, el Evangelio nos abre el camino, nos da la brújula para estar en este tiempo y para acogerlo con gracia. Una solemnidad que se desarrolla en la Jornada Mundial de la Paz. Al término de la celebración, los fieles dirigieron sus felicitaciones al Administrador Apostólico, al Arzobispo Leopoldo Girelli, nuevo anuncio en Israel y Chipre y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, al Padre Francesco Patón, custodio de Tierra Santa y a Monseñor Jacinto Marcuzzo, vicario del Patriarcado Latino. Llegamos esta mañana a Jerusalén, después de pasar la noche en Belén. En nuestros cuatro días de visitas a los santos lugares podemos descubrir nuestra espiritualidad cristiana. Ha sido muy importante para nosotros, los Scouts, participar en esta celebración en Jerusalén para la fiesta del Año Nuevo. Un deseo para el inicio del nuevo año es dejarse todavía sorprender. Parece difícil en nuestros tiempos donde todo es online y en tiempo real. Sin embargo, es más necesario que nunca, nos recuerda Monseñor Pizzabala. ¿Qué es lo que nos puede sorprender todavía? Dejarse sorprender como la Virgen, que acogía todo lo que sucedía a su alrededor y lo guardaba en su corazón. Creo que es una enseñanza para este año, en este periodo donde queremos respuestas inmediatas, en vez de saber meditarlas, saber esperar y estar atento, familiarizarse con los acontecimientos sin juzgarlos y escuchar, ponerse a la escucha. No hay paz sin escuchar. El mensaje de paz que viene de Tierra Santa es siempre este, que la paz tiene que ver con la acción de Dios y por nuestra parte requiere disponibilidad para ser escuchada y después claramente la disponibilidad para comprometerse, cada uno según sus propias competencias y disponibilidad. Por ello, quien tiene competencia en el ámbito político, quien tiene responsabilidades en el ámbito cultural, en la enseñanza y en la educación, deberá trabajar por la paz, tratando de proponer una cultura de la paz y educar en la paz. Paz fue la palabra dominante también en el saludo que el nuevo representante pontificio, Monseñor Girelli, pronunció a su llegada a Jerusalén. Jesús nació aquí y hoy, primer día del año, recordamos que nació en la plenitud de los tiempos de una mujer, de María, que veneramos como la Madre de Dios y que nos trajo la bendición de Dios. Esa bendición tan bella que en todas las iglesias se proclama en la primera lectura y que contiene precisamente el deseo de paz. El Señor te bendiga y que guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, alce sobre tú su rostro y te dé la paz.